Muy buenas noches, sean bienvenidos a la sesión académica de la Benemérita Sociedad de Geografía Estadística del Estado de Jalisco, siendo las 20 horas de este día, martes 11 de junio del 2019. Precisamente cuando venía esta reunión, me acordé mucho de nuestro homenajeado el día de hoy, el doctor Dante Medina, porque recordé una de sus palabras que el año pasado, en lo personal me impactaron en el fondo del alma, que es en el sentido de que en un día tan violento como el que se está viviendo este día en la zona metropolitana de Guadalajara, sus palabras de que ante los balazos hay que responder con cultura, me parece que ahora es un elemento también fundamental que nos reúne, en esta confianza de que la cultura es fundamental para avanzar en lo que es nuestro mejor futuro, así que bienvenido, estimado maestro Dante. Y bueno, le voy a ceder la palabra a nuestro señor secretario, el doctor José Sosimoros Corozco, para que sea tan amable de conducir nuestra sesión académica del día de hoy. Sí, muchas gracias. Muy buenas noches. La Benemérita Sociedad de Geografía Estadística del Estado de Jalisco, Asociación Civil, les da la bienvenida a la sesión académica del día de hoy, martes 11 de junio de 2019. Tenemos la presentación del libro Sin Miedo a las Palabras, Cuentos Completos, abarcan el periodo 1977, año 2017, y son los volúmenes 1 y 2. Es el autor de este libro, el doctor Dante Medina Magaña. Pues tenemos, desde luego, que esta obra, que será presentada por nuestras invitadas, maestras Sandra Ruiz Llamas y doctora Ruth Levy. El orden de esta sesión académica es el siguiente, apertura de la sesión a cargo del doctor Arturo Curiel Ballesteros, y también tengo el honor, el agrado de presentar al presidente, integrantes. Doctor Arturo Curiel Ballesteros, presidente de esta benemérita institución. El doctor Dante Medina Magaña, consocio-autor. La maestra Sandra Ruiz Llamas, invitada y presentadora. La doctora Ruth Levy, invitada y presentadora. El de la voz, doctor José Sosimo Rosco Rosco, secretario general. Y a continuación, para la presentación de esta obra Sin Miedo a las Palabras, cedemos el uso de la voz a la maestra Sandra Ruiz Llamas y a la doctora Ruth Levy. Sí, sí, muchas gracias, doctor. Vamos también a mencionar la presentación de la presentadora del libro de una de ellas, la sí maestra Sandra Ruiz Llamas. Ella nace en Auclán, Jalisco. Es licenciada en Letras Hispánicas por la Universidad de Guadalajara. Tiene un máster en Lexicografía Hispánica por la Real Academia Española y la Universidad de León en Madrid, España. Ha sido becaria de la Secretaría de Relaciones Exteriores para participar en el programa Proyecta 10.000. Es de la Universidad del Sur de Florida. Fue becaria del programa E-Standem. Luego tiene también en la Universidad de Minnesota, desde luego, esa participación académica. Y además, ha sido profesora de inglés en el programa de formación internacional por lenguas modernas, lenguas extranjeras, en el caso, Fílex, de la Universidad de Guadalajara. Bueno, dentro de sus publicaciones hay una traducción que es precisamente del Japón antiguo, extrañas narraciones del Japón antiguo, como dijimos, puerta abierta, editores, 2015, la antología de poesía del Festival Internacional de la Palabra de Colima, esto es del año 2017, y la antología de narrativa del Festival Internacional de las Palabras de Colima, también del año 2017, fue la responsable establecimiento de los textos y de la edición, sin miedo a las palabras, cuentos completos, de la obra de esta noche, de nuestro autor, Dante Medina, en este caso, es de Madrid, y es de Amargot, Ediciones. Pues, nuestra presentadora, Sandra Ruiz Llamas, actualmente es profesora de inglés y literatura en la preparatoria número 5 de la Universidad de Guadalajara. Bueno, nos faltaría algunos datos biográficos también, en este caso, de la doctora Ruth Levy, no sé si me pudiera apoyar, en el sentido de mencionar algunos de sus datos, ¿quiere que se mencionen? No. Bueno, pues, entonces, bueno, pues, ahí está sintetizada una valiosa, pues, sí, trayectoria, entonces, en este caso, estamos, pues, que es importante la presentación de esta obra que hoy van a ser la maestra Sandra Ruiz Llamas y la doctora Ruth Levy. Bueno, para lo cual, esta obra muy interesante por el título y sin duda por el contenido, sin miedo a las palabras, para su presentación, nuevamente, pues, entusiasmado, cedo el uso de la voz a las presentadoras. No sé en qué orden sería la maestra primero. Muy bien. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes. El título de mi texto es el siguiente. Dante Medina o la narrativa inclasificable. La publicación de las obras completas del escritor Dante Medina es un proyecto entre Amarcord Ediciones de Madrid, España y Puerta Abierta Editores de Colima, México, que se llevará a cabo durante cinco años un género por año. La edición de los cuentos completos sin miedo a las palabras 1977-2017 se publicó el año pasado. Se trata de 11 libros de cuentos. La duodécima parte son cuentos que se publicaron en distintos libros colectivos, revistas, periódicos, etc. Fue un trabajo muy complicado porque José María de la Quintana, el editor de Madrid, le dijo al maestro Dante Publicaremos publicaremos tus obras completas en España. Es necesario que convoques a todo tu equipo. Y Dante Medina, solemne y serio, pero con una risita de lado, alzó la voz y dijo equipo, preséntese. Y aparecí prontamente yo, respondiendo obediente, equipo, presente. Lo que descubrió la magra realidad, todo su equipo era yo. Así que me puse a trabajar en equipo. Leí más de 18 veces estos dos volúmenes finales. La investigación bibliográfica y hemerográfica, el cuidado de los textos y el documento final me ocuparon un año entero. Primeramente, realizamos lecturas de todos los cuentos en voz alta. Los cotejamos con los manuscritos y mecanuscritos originales, con primeras y segundas ediciones. Escuchamos audios, hicimos transcripciones. El resultado fueron dos volúmenes de 1.200 páginas. pedimos un prólogo al Premio Cervantes 2015 Fernando del Paso, un texto de análisis sobre el cuento y la cuentística al académico Lauro Zavala, unas palabras a la poeta sevillana Dolores Álvarez y una introducción a María Grazia Profeti, Premio Nacional de Bibliografía de la Biblioteca Nacional de Madrid. Para redondear este apartado inicial incluimos un texto del autor. En 2017 estuve en Florencia, Italia con María Grazia trabajando directamente su texto de los cuentos completos. La decana italiana del hispanismo afirma del autor Las creaciones de Dante Medina se caracterizan por una innovación continua, por un juego muy serio con las palabras y con la tradición literaria que constantemente el escritor desafía y de la cual se mofa. Baste recordar su Yo Soy Don Juan para servir a usted. En las obras de Dante Medina hay cuentos muy divertidos desde La jabonosa vida de mi amiga que es muy resbalosa hasta Tour Tree que él traduce como dos que tres o la sección de palabrarios por ejemplo esta minificción que cito completa Calle es juego y coches y pelota hasta que algún tonto no la vuelve silencio. A menos ilúdicos los cuentos del maestro Dante Medina también tienen utilidad pedagógica. Un fragmento de mi amiga y sus alergias sirve de ejemplo como etopeya y mi amiga el alcohol y el tabaco ejercita la lectura de comprensión en el libro didáctico Expreso Descripción y Comunicación que se utiliza para la asignatura que se enseña en primer semestre de bachillerato de la Universidad de Guadalajara materia que yo imparto en la preparatoria cinco. Lauro Zavala el mayor especialista del cuento en nuestro país afirma la diversidad temática y la multiplicidad de los registros textuales en la escritura de Dante Medina ofrece materiales suficientes para que cada lector descubra textos que le resulten accesibles relevantes y amenos y eso precisamente es lo que cualquier buen lector requiere de un buen cuento en una entrevista para el periódico La Jornada del domingo 13 de febrero de 1994 dos días antes de que Dante Medina recibiera en la Habana Cuba el premio Casa de las Américas de Cuento Dante afirma lo siguiente desplazo los límites del género porque no entro en los cánones del cuento y sin embargo se les puede llamar cuentos no hay otra clasificación habría que inventar otra palabra para clasificarlos yo concursé en un concurso de cuentos y es el que gané y la apuesta a la innovación es la que genera nuevas literaturas y ese es el trabajo al que yo aspiro siempre afirma sosegado paladea cada palabra habla con el cuidado con que escribe cuando utilizo el léxico de la computadora para corregir erratas de dedo es aburridísimo cada cinco palabras me detecta un error con justificada razón el periódico cubano Granma el día de la entrega del premio tituló su artículo así refiriéndose a la innovación del género cuento Dante Medina asesino de Mopasán Dante Medina propone un juego con sus personajes utiliza un lenguaje propio que se convierte en protagonista de la narración emprendida y así asistimos a un concepto literario nuevo resignifica nuevos conceptos de hacer literatura como pura y auténtica revolución o como aventura infinita del lenguaje para el autor de la dama de la gardenia la literatura que tiene sentido es la que sacude convicciones yo estoy convencido de que lo que escribo no provoca la reacción de que maravilla está muy bien hecho sino que está pasando aquí reconoció Dante Medina a Alana Gómez del periódico siglo XXI de Guadalajara lo que es cierto es que nadie se queda inamovible todo lector reacciona y reacciona fuerte ante la obra de Dante Medina la suya es una escritura exigente que requiere un lector atento Dante Medina como el personaje de su historia de B de Lerere salió buscando la palabra que volaba montada en la alfombra trágica de la lengua y la corretea la alcanza la domina juega con ella y la mete en un libro para que cuente cante y encante al lector que atónito se queda con la palabra en la boca o como dijo Fernando del Paso en el prólogo a estos cuentos completos y a ti por lo pronto perdona que te diga nobleza obliga que tu prosa o mejor dicho tu escritura está de pelos y todavía eres un chamaco has llegado muy lejos y llegarás más lejos todavía así que no pestañez no sejes sigue trabajando como un loco que al cabo eso te queda muy bien gracias por darme de prologar y te aseguro la ternura está instalada en tus libros con esta expresión gracias por darme de prologar Fernando del Paso está aludiendo y parafraseando el título de uno de los libros contenidos en estas obras que a él le gustaba especialmente gracias por darme de llorar mucho se ha dicho muchos han dicho que con el personaje Dante Medina nunca se sabe si está hablando en serio o en broma lo han dicho María Gracia Profetti Pancho Madrigal Estela Soldani Eduardo Velasco José Manuel Jurado Parres Margarita Pointelín Arturo Curiel Fernando del Paso y yo que lo digo ahora con el escritor Dante Medina pasa lo mismo en sus cuentos no sabe uno si está ante una tragedia una comedia una tragicomedia o una comeditrágica tampoco sabe uno si sus cuentos son verdadera y realmente cuentos o le está haciendo el cuento por algo Efraín Franco dice que Dante Medina es un escritor degenerado es decir que transgrede los géneros literarios escribiendo cuentonelas noveloesías nove cuentos hay en esto claro un afán de innovación de renovación de alargar el género del cuento pero lo que en el fondo hay es un escritor lúdico un narrador juguetón un maestro de la palabra que hasta en la tragedia se está riendo lo afirmo claramente no se puede leer la obra de Dante Medina sin una sonrisa pero cuidado en la sonrisa de sus textos se esconde una herida vital la desgarradura de vivir por algo él se ha definido como un pesimista muy optimista sin embargo y ahí está la gracia y el encanto de la literatura de Dante Medina leerlo es un remanso de alegría un paliativo a la tristeza como con toda gran escritura con la suya dan ganas de vivir a pesar de todo yo soy un escritor humorístico repite Dante Medina como si se sintiera incomprendido y uno nunca sabe si creerle o no porque se ríe hay placer eso sí mucho placer en su escritura de lo contrario yo no hubiera encontrado tanto gozo leyendo y releyendo muchas veces las 1200 páginas de sus dos volúmenes de cuentos completos escritos para ser leídos como dice el título sin miedo a las palabras muchas gracias bien a continuación tenemos las palabras de la presentadora doctora Ruth Levy sobre la misma obra sin miedo a las palabras sí pero buenas noches buenas noches doctor Curiel buenas noches doctor Orozco Matita y Dante yo titulé a esta presentación como las palabras sin miedo de Dante y elegí tres tres epígrafes uno es de 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 Aldous Hussley y dice el secreto de la genialidad es el de el de conservar el espíritu del niño hasta la vejez lo cual quiere decir nunca perder el entusiasmo el segundo epígrafe es de Schopenhauer y dice un genio es capaz de ver la idea en el fenómeno el tercero es un refrán popular que dice genio y figura hasta la sepultura de inmediato dije sí cuando Dante me llamó con esta encomienda no sabía yo la camisa de once varas que tendría que vestir un libro solo escrito por Dante Medina ya exige un profundo y lento análisis ahora dos volúmenes que contienen once libros y todo lo que ya nos dijo Martita que contiene el libro oh pesar de los pesares la elección fue lo más difícil otro oh más alegre oh fortuna pensé en Karl Orff la que encontré en los prólogos en los magníficos prólogos y presentaciones que también ya los los nombró ella de Juan Rulfo Fernando del Pasio María Gracia Profeti Laura Zavala Dolores Álvarez Adalberto Navarro Sánchez Francisco Zamudio Zuni Montoya y de él mismo hay porque los cuatro primeros si son de libro pero hay de otros de esta compilación y de otros libros en el interior me valgo del de Lauro Zavala para decir al lector que le ayudará en mucho muchísimo hasta escoger que leer primero de acuerdo con su gusto o con el grado escritural de dificultad yo lo que haré hoy es comentar un poco lo que no se dijo y algo de lo que quise abundar desde mi lectura porque además respeto harto hartísimo a lo que escribió Juan Rulfo en el prólogo del libro leeré cito son cuentos para ser leídos no para ser hablados cierro cita quien no haya leído a Dante a saber si habrá porque es archiconocido podrá darse una idea del contenido con el primer epígrafe para el libro porque luego hay más y más cito cambian a diario los libros como las mujeres firmado por Teofilito Guerrero cronista olvidadizo de Gilotlán de los Dorores cierro cita por ahí leí que Teofilito Guerrero es uno de tus seudónimos ¿verdad? ¿o no? bueno los que no saben ahora sabrán que encontrarán y compartirán un serio sabio divertimento con la literatura y con el goce amoroso y descubrirán otros tratamientos de diversos temas de los que hablaré después pues cito Gerard Genet llamó para textos a esos recursos auxiliares que rodean a un libro como una relación manifiesta que el autor desea mantener con su apreciación creativa estética y además para interactuar con el lector esa relación se representa con maniobras autógrafas en el título del libro los subtítulos el título de los cuentos o de los capítulos los epígrafos propios o elegidos las portadas las dedicatorias las introducciones o presentaciones etcétera y las notas a pie también cientos de paratextos anidan en los textos de Dante Medina los prolongan para determinar su recepción algunos ejemplos el primero deleitable si alcanzan a ver la portada sin miedo a las palabras Rocío Cofín pintó merecidamente a Dante a cuánto lo significa igual es un juglar que un ente de ficción con puntillas de canutero como uñas y esa mirada inteligente más un cuarto de sonrisa regocijosa los otros atractivos títulos llevan desde una hasta nueve palabras o solo el número en el orden que le toca ellos cuentan ya una historia que puede o no continuar enseguida el de este el de este el título de este libro confirma lo que Dante ha estado haciendo desde siempre escribir sin miedo a palabra alguna otros paratextos las dedicatorias las insertan al inicio al final del cuento o en la parte inferior de la hoja en blanco que antecede al texto los epígrafes elige unas cuantas palabras o hasta nueve líneas y se leen igual que lo anterior al inicio del libro al final de ese o en la parte inferior de la hoja en blanco que antecede al texto las notas las aclaraciones la casi confesión las advertencias testifican el afán por la recepción genuina y su sentido del humor perenne para hablar de los temas que conformaron estos libros precisaría tantas hojas como uno de ellos me disculpo por haber abreviado más me reacojo a la propuesta de Rulfo no puedo hablar por ejemplo del encuentro de un hombre y una mujer o los desencuentros entre ellos porque lo más brillante se arraiga en el contexto con las reflexiones meándricas a partir de una sola palabra con la técnica empleada con el lenguaje connotativo o irreverente con la pluralidad de discursos con códigos inventados pensé en macedonio con una sintaxis rotativa violentada Dante tú haces brujerías con palabras inocuas las colocas donde sabes que van a caer implacables verdad si expongo que también levanta su dedo acusador contra la injusticia de cualquier índole por ejemplo los burócratas el capitalismo la corrupción los manidos machismo y falso feminismo la negligencia la excesiva confianza en las leyes y ya leerán más un ejemplo uno de los libros que más me gustó es ciudades de por sí de otra manera diferente pensé en Calvino ya de ese libro quiero destacar pero ya no su dedo acusador sino una técnica de concatenación en el texto Berlín ese jardín con rosas Dante separa los párrafos con un sustantivo que es la última palabra escrita en el anterior y describe lo que vio y gozó llegaba cuanto esperé durante la lectura y no porque fuera obvio sino porque sabía que Dante me seguiría sorprendiendo con esos giros en el tema con las diferencias técnicas con su patente ironía con la variación de conveniencias orales de fórmulas estilísticas del manejo de la intertextualidad del discurso individual de sus narradores y del de sí algunos ejemplos de técnicas en diálogos narraciones o descripciones páginas sin puntos y aparte en otro solo diálogo estos a veces con una inicial de quien habla o la primera sílaba del nombre o ya y yo o dijo él dijo ella o doña donis rita o las entradas tienen la misma inicial en unos define párrafos con números en otros con rayas en los palabrarios según el número de línea los separa con un punto o dos o tres hasta doce también por ahí dejó caer las palabras sobre la hoja un lance de dados y pensé en malarme con la oralidad llevada al papel un casi fluir de conciencia con representación gráfica la intertextualidad una suculenta delicatessen sin oxymoron adecuadísima al contexto pensé en nuestro Gustavo Sáenz yo creo que Dante ha dominado la ubicuidad lee en el libro se escribe n palabras y sin miedo por eso reí fuerte cuando un narrador personaje nervioso e indeciso piensa una de las de las varias mensas genialidades ahí sí con el oxymoron y cito es una lotería a la hora de comer porque detesto la lectura y no voy a atarearme en leer las fechas donde dice que lo fabricaron y la fecha en que debe tirarse a la basura por eso reí verdad porque claro que es tu personaje que una imagen dice más que mil palabras aquí es toditito lo contrario yo vi mil más mil imágenes porque las exhibe insistente o porque se detiene en las descripciones y en las narraciones yo no las veo repetidas porque las rehace en continua variación algunos ejemplos de lo que vi al hombre que espera a la mujer que espera las ciudades los grafiti que cuentan una novela a las mujeres que sí o no abortan al escritor vi macondo y comala al hombre indeciso que trajina en su casa los espejos de irene al kafka mexicano vi sentí resentí todo rulfiando a yodex con diurex y a la centenaria tía bonita a la novia ciega la infancia en el sur de jalisco lo que sucedió o no frente al televisor etcétera de etcétera logradísima la voz femenina y así como por las palabras pude ver personajes y situaciones así escuché a las narradoras o cuando hablan las mujeres de los narradores de dante nuestra querida y admirada gloria velásquez nos dijo que juan jose arriola dominó la voz femenina porque conversaba mucho con las mujeres con la cabeza de ambos sobre una misma almohada naturalmente clarísimo y por supuesto dante escribe también lo que se puede lo que se puede nombrar minificción micro cuento nano relato micro relato hiper breve estos textos contienen el suceso o la descripción con las palabras precisan precisas en enunciados admirables que extractan lo que anuncia el título los de dante llegan a azorar sobrecoger enternecer y sorprender al lector con la contundencia con lo inesperado con lo lúdico con lo concentrado después de que sabemos que él también sabe dejar todo lo que sabe dejar en un texto de largo aliento verdad los lo pueden leer en cuentininos con sus palabrarios dentro de pongo por caso en juguetitos mirando por mi infancia del sur de jalisco en los 30 retratos de hombres mínimos pensé en benedetti en los cuentos con la bestia con los en los seis bichitos del final y otros por ahí y otros por ahí entreverados con los de mayor extensión quiero quiero darte mucho tiempo dante tu contraportadógrafa Dolores Álvarez en este también prologuista te planteo a qué horas duermes y otras preguntas que mejor las deben leer en el libro yo no las voy a repetir en el prólogo en un magnífico prólogo tú empleaste una frase de Borges como uno de los epígrafes que puede ser una respuesta para ella y cito dormir es distraerse del mundo si Rosita ahora yo quiero complementar con las cuatro palabras finales de las 57 que conforman el último texto del volumen 2 que se llama el espiábulo segolatrimensus así se dice trata de un narrador que es visitado asiduamente por un bicho al que confiesa soy adicto al insomnio claro es lo que dice es un narrador pero quizá por eso le podemos contestar a Dolores ¿verdad? ¿a qué horas duermes? pues no en un cuento sabio por la opulente intertextualidad y por el manejo del tema en tres idiomas que no está recogido en este libro ¿sabes cuál es? yo lo presenté también se llama Desentuerto y enmienda de Gaperucita Roja todavía no estaba pues el año pasado no estaba publicado se publicó este año sí es esa narradora es la narradora de ese cuento también sueña con dormir se lo voy a enviar a Dolores sí ¿verdad? quiero mencionar dos epígrafes insertos en Pongo por caso el de los cuentininos abre el libro uno de Efraín Huerta y dice hablando el español con un temor de siglos cierro cita la voz de un hombre que se lamenta por cuanto sucede en la avenida Juárez de la OE Ciudad de México obtiene una réplica positiva en el título de estos libros sin miedo a las palabras y el primero es de Octavio Paz ah no perdón en la última hoja de ese apartado del mismo de Pongo por Caso es de Octavio Paz se llama esas epígrafes epígrafes de pos después el primero es de Octavio Paz y cito el conocimiento no es no es sino un trastorno del lenguaje cierro cita el segundo reza el lenguaje no es sino un trastorno del conocimiento y firma variadante en una sola palabra ande diez más sobresaliente ¿verdad? el tiempo no ajusta para hablar de las cajitas chinas o puestas en abismo solo dos ejemplos son los grafitis o los cuentos que Lugubrio cuenta a Culito tampoco ajusta para hablar de los de los personajes incluidas por supuestísimo las personajes las personas esos deleitosos de los placeres sexuales con toda la parafernalia que los envuelve la primera mirada la invitación los rituales la aceptación la entrega los distintos espacios para hacer el amor el lenguaje amoroso sensual sexual o libidinoso así mismo la contraportada la la contraparte la despedida la rutina el rechazo la desilusión como el tiempo no ajusta decía los invito a leer Dante con su juguetosa espontaneidad en el ejercicio del lenguaje seguirá escribiendo polemizando aplicando lo extenso la omisión o la brevedad reinventando el entramado de la temporalidad narrativa de la ambigüedad y de lo inesperado subsanando normas con nuevos constantes y empeñosos bríos de readaptación de confirmación de sus introspecciones proyecciones y descubrimientos para mí Dante ha sostenido atestiguado deglutido devorado compartido abrazado con dicho revelado aprendido mimado abandonado perdón ah ahondado acogido engendrado bruñido engalanado una magistral conciencia credora individualísima gracias bien a continuación tenemos la participación del autor doctor Dante Medina Maraña a mí estas presentaciones que acabo de oír no me gustan porque dicen tantas maravillas de lo que uno escribe que ahora que lea algunos ejemplos van a decir ah era eso bueno juro que no les pagué vinieron por su propia voluntad dos generaciones representadas aquí me alegro que coincidan muchas gracias Ruth por haber aceptado por haber leído en un tiempo récord estas 1200 palabras porque apenas leí los libros hace 15 días y muchas gracias a Sandra por el trabajo enorme que hizo para tener todos los cuentos completos me asusté cuando dijiste pero falta un cuento dije no puede ser no puede ser bueno es que solo los cuentos publicados a esa fecha gracias a todos ustedes por estar aquí leeré algunos cuentos los más fácilmente leíbles en una reunión como esta gracias desde luego a la sociedad de geografía por recibirme siempre con mis publicaciones voy a empezar por el cuento que le gustaba tanto a Fernando del Paso como un homenaje y la alusión que Sandra leyó de Fernando del Paso es porque en ese libro empiezo diciendo que eso es una tontería pedirme a mi ternura eso no es lo mío lo mío es el cinismo esas cosas feas y no la ternura y el primer cuento y Fernando me responde diciendo no sí tú eres muy tierno era mi amigo espero que todavía lo sea el primer cuento de ese libro que se llama gracias por darme de llorar se titula con mucho amor y ganas de llorar siempre que viajo llevo en mi gusto una botella de whisky para el camino esta vez era uno de tantos siempre que viajo y compré en una tienda del aeropuerto de México una buena botella a la que apenas le alcancé a beber la mitad en Madrid debía tomar otro avión para Bolonia eran las 8 de la mañana de un día de mi vida con mucho amor le di los últimos tragos de despedida a mi compañera de viaje porque me dolía en el cuerpo tirarla un acto así me haría llorar puedo perder una hermosa amantísima a la que he vaciado y no pasa nada pero deshacerme de una botella todavía con algo adentro me saca las lágrimas le di un beso adiosero a mi compañera de viaje y miré a mi alrededor una mujer limpiaba arrastrando una escoba y un bote de basura tierra a la vista para mi botella al agua me acerqué tímidamente tímidamente mexicanito y le dije que la botella era auténtica y buena ya no hay nada auténtico y bueno me dijo se la regalo le dije hace mucho que no acepto nada de un hombre me dijo soy padre soy padre de familia le dije sin saber ni entonces ni ahora por qué y para qué es buen whisky del que emborracha bien téngalo que no podía coger nada de nadie en horas de trabajo para que se lo beba su marido me dijo que lo pusiera en el bote y que ella lo recogería más tarde porque en ese trabajo no podía recibir dádivas métala ahí y yo la saco después asunto concluido para mí y me fui arrastrando mi maleta ey me llamó no tengo marido nos peleamos por una botella y me dejó y eso que se la cedí pero él pensó que era lástima mi mucho amor siempre que bebe se acuerda de él y se pone a llorar yo no tengo de quien acordarme por más que bebo le dije me miró con mucho pasado desde el fondo de sus ojos y me dijo con un dolor mío que hacía suyo pobre viajero que no tiene a dónde regresar me dio vergüenza en la parte infantil que aún me queda y eché a irme con pasos cobardes ey me atajó de nuevo en voz alta y luego suave bajito y con cariño bajando la cabeza como una gata a la que uno le acaba de acariciar la frente me dijo buen hombre gracias por darme de llorar marcel 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 entró al juzgado del brazo de su madre colorada y digna y con la cabeza alta iba diciendo por los pasillos de la sala que un truán había mancillado el honor de su hija lloriqueaba marcel escondiendo la cara entre el pelo y las manos buenísima marcel aunque un poco abultada la panza embarazadilla las miradas exigentes de la mamá de marcel van hacia el juez a quien está claro que la solidaridad femenina inclinará por la causa de la jovencita ultrajada la mirada de josé maría evita la furibunda de la madre y se queda quieto en un rincón con su portafolio de profesor de prepa que ya anuncia calvicie la mirada de marcel va hacia el piso atravesando el interticio de sus dedos de la mano la juez escucha complaciente la mamá de marcel echa palabras a razón de casi 600 por minuto le mete indignación rabia venganza y cólera a su querella marcel la dice a todo con la cabeza que si y cuando la pregunta es pertinente apunta para allá para donde está josé maría afirmando que aquel la mamá de marcel alza los brazos al cielo y apura a la jueza a dictar una sentencia que contenga registro civil y sacerdote lo más pronto posible mañana mismo hoy atengámonos al procedimiento dice la juez convencida de que josé maría feo es culpable puesto que marcel marcel tan bonita interroga interroga y descubre que no fue con violencia josé maría quiere abandonar su rincón e intervenir pero la juez lo detiene con un gesto y es marcel la que confiesa cándidamente que varias que varias veces pero que solo en esta hubo la de malas son obvios con permiso aunque eso que hacían desnudos no era ni con aprobación ni con consentimiento de la mamá de marcelo ella es gente a la antigua de tiempos de la decencia a la juez le parece un caso claro y clarísima la sentencia revisa los papeles de josé maría que tiene sobre la mesa divorciado eso se arreglaría con matrimonio la parte ofendida es lo que pide y el bebé nacerá en un hogar con tendencia a la calvicie y a estudiar filosofía o historia josé maría levanta el dedo como estudiante respetuoso rogando que la juez le dé permiso para acercarse a ella con todo y sus portafolios la juez calcula que a la madre de marcela que de la madre de marcela han desaparecido los riesgos de la golpiza que en su rostro se avecina la paz y que ya está haciéndose mentalmente diseños del vestido de boda eligiendo la iglesia repasando la lista de invitados marcela mira a josé maría amorosa de ambigüedad en los ojos la juez autoriza josé maría acercarse abre con parcimonio y portafolios extrae una hoja de papel con membrete bastante vieja se le entrega en el sentido correcto para ser leída y le señala una palabra en el parte médico vasectomía quiere estallar en carcajadas la juez y el aire se le sale por la nariz por las orejas por el iris y las pupilas ella ya sabía que los tímidos son cabrones va saliendo de la sala la madre a gritos fuiquísima guantadazos en la espalda la cabeza los hombros de marcela puta me pusiste en ridículo mujerzuela piruja yo como iba a saber mamá dice marcela y la mamá remete con más fudor josé maría abandona el lugar de la justicia a pasitos discreto extrañando el cuerpo de marcela para los que les gusta el chisme como a mí este josé maría es miembro de la sociedad de geografía no creo que adivinen o sea está difícil aquí abundan los josé marías otra cosa sería si dijera arturo bueno arturos hay poquitos estoy eligiendo por eso me ven ojear las páginas los pequeños para no ser aburrido cuentitos de solo página y media estaba en el otro volumen perdón si ya veo como dijeron que me sale la voz femenina vamos a ver este se llama la panza es tu retrato por un error a una le retratan la cara y es que los fotógrafos no tienen imaginación a quien sabe quien se le ocurrió la cara y de ahí en adelante foto que a una le pidan se entiende que es de la cara sea tamaño infantil credencial pasaporte identificación título medio cuerpo por cuerpo entero sale la cara muy de protagonista una se pasa la vida cuidándose la panza y vienen los fotógrafos y te retratan la cara nos dejan sin modo de defendernos con la panza se pueden hacer mil cosas y la cara ya le nació a cada quien así y comer cantidades o ayunar en poquísimo la modifican no hay abdominales para la cara cuando yo paseo en lo que voy pensando es en mi panza y la puedo ver sin necesidad de voltear a un aparador o a un espejo la gente apenas revisa las nalgas y se detiene en la panza de la cara ya nadie se acuerda la cara es un atractivo del pasado quien por ejemplo como hace tantísimo tiempo te pide la cara quien como hace no tanto te pide las nalgas ahora lo que todos quieren es la panza las de panza fea están perdidas obsoletas pasadas de moda las de panza bonitas son las chidas a la basura las barrigonas ahorita la onda es la panza entonces ¿por qué siguen retratándole a una la cara? las caras son todas iguales una cara una u otra da lo mismo con maquillaje o con peinado uno pone la cara que quiere dos ojos una nariz y una boca siempre se parecerán a dos ojos una nariz y una boca no hay dos panzas iguales tu panza es tu retrato cambia con el tiempo la panza se amolda a la personalidad representa los verdaderos sentimientos alardea de lo que uno hace presume los esfuerzos para ponerse bonita los sacrificios para verse esbelta exhibe las batallas ganadas a la grasa los combates contra la celulitis las alegatas tramposas con las que vencimos el calendario los dolores bien ganados de las cirugías no es la panza como la comodina cara que se pone en manos de otros para que la traten desesperadamente arreglar los desastres del tiempo en los salones de belleza señoras y señoritas enseñar la cara es fácil lo difícil es esconder la panza pido en nombre de todas las mujeres que en nuestros documentos oficiales aparezca la foto de nuestra panza y si las que se creen muy bonitas quieren que se les retrate la cara allá ellas que hagan lo que les dé la gana yo no me voy a poner a discutir con panzonas uno de dos paginitas que a Pancho Madrigal y José Brú les gusta mucho y siempre me reprocharon porque este es un cuento que yo les contaba y cuando le escribí me dijeron no estaba más bonito contado pero bueno luego para venganza escribí dos más pero solo voy a leer uno se llama ON o N como encendido en inglés ya tengo hielos por fin desfalleció mi felicidad el día que mi refrigerador se negó a hacer hielos no me dije no puede ser peor que todas las mujeres que he conocido sería una novedad insistí con mi vaso oprimiendo el espacio vacío por donde el vacío no hace llover hielos con los que mi whisky diario me tiene acostumbrado para granjearme negado y silencioso fementidamente hermético como todas las mujeres como yo como yo que soy una testaguda y detesto que algo no funcione en mi casa por eso por irreparables he corrido a la basura todos los hombres que han osado vivir conmigo madame perfecta me dicen y su insulto es para mí un elogio perfectamente te me vas les digo llamé a la compañía que fabricó mi refrigerador vino un técnico apresurado y concluyó que su mujer era una tonta porque había cosido el botón de su camisa con dos hilos en lugar de tres y para colmo a él le avergonzaba mucho esa cosida con C que parece cocida y en la empresa tres mujeres y un maricón habían murmurado burlas a sus espaldas seguí sin hielos otra llamada y otro técnico que me habló de las moléculas del agua del fin del mundo y de que todo era culpa de los extraterrestres y por eso mi póliza de garantía había expirado y muerto de prisa dijo que tenía miedo porque muerto de miedo tenía prisa no había sino esa explicación para que me refri hubiera dejado de hacer hielos como decía el manual estaba en su naturaleza íntima a mí nadie me bajaba el mal humor de tomar whisky sin hielos una amiga me dice que me quiere bien para que yo deje de sospechar que le caigo gorda me dijo que una amiga suya usaba desde hacía años a un técnico canadiense que era una maravilla no quise saber detalles hablemos de mi refrigerador le dije y de eso hablamos y le llamé al canadiense y vino me dio una cátedra de funcionamiento de cómo operaban las cámaras de refrigeración de mi aparato y yo sólo quería hielos a quién le importan los detalles de ingeniería del motor de un autobús sino que nos conduzca donde vamos en asientos cómodos lo oí impaciente auscultó al enfermo no elaboró diagnósticos sino que me llamó para que viera allá adentro de los intestinos y me dijo ve y yo vi aquí al fondo hay un botoncito abajo dice off arriba dice on está en inglés off quiere decir en español apagado y on significa en esa misma lengua encendido ah le dije sin saber si encabronarme o servirme un whisky él seguía con su parsimonia de viejo gringo ahora el botoncito está en off vamos a ponerlo en on a ver qué pasa mañana regreso y ya veremos cómo se portó este muchachote y se fue no sé si sonriendo o no pero estoy segura de que se burlaba de la vieja pendeja que yo sé que él piensa que soy yo mi santo para de mí a todas les ha de hacer lo mismo me conté a mí mismo una anécdota aquel ingeniero que cobró mil dólares por simplemente apretar el tornillo de una máquina que tenía parada la factoría entera mil dólares al dueño le parece excesivo un tal cobro por solo apretar un tornillo y pide la factura desglosada que recibe así por apretar un tornillo un dólar por saber cuál tornillo apretar 999 dólares y esperé la factura acobalada tendría que pagar el precio que me pidiera no volvió nunca me cobró nada creo que se pagó solo con haberse burlado de mí o las que se estarían burlando de mí serían mi amiga y su amiga que estas horas alguna de ellas o las dos serían amantes de alguno de los hombres que he corrido por inútiles por incapaces de diferenciar el on y off de mi casa desde entonces se me quitaron las ganas de tomar whisky decidí plantarme permanentemente en el on del interior de mí misma me da un enorme miedo quedarme sin darme cuenta como mi refrigerador en el off interior de mi fábrica de hielos estoy esperando al técnico que arregla las calderas de la calefacción me prometió que hoy vendría muchas gracias gracias por su presencia gracias de nuevo Ruth gracias de nuevo Sandra a nuestro presidente a nuestro secretario a todos ustedes gracias por venir es una emoción para mí presentar mis libros en Guadalajara soy muy nacionalista aunque me siento cosmopolita soy muy nacionalista y en este sitio que siento mi casa espero que algún día me la desocupen si la llevo a necesitar gracias a todos ustedes por estar aquí gracias por su paciencia y atendiendo a la seriedad de esta casa dejo el micrófono muchas gracias bien continuando con nuestra sesión académica esta obra está desde luego a la venta aquí a la entrada con la señorita Rosy Santana Guerra a buen precio gracias al autor y bueno pues es muy importante también desde luego tenemos el tiempo que nos está desde luego cerrando ahí ese espacio pero ¿qué opina aquí los asistentes acerca de esta excelente obra del doctor Tante Medina Magaña? no sé si tenemos espacio para unas dos o tres preguntas es muy importante saber lo que ustedes piensan nada felicitaciones bueno aquí gracias buenas noches ¿se escucha? sí bueno Dante bueno Dante no sé si te acuerdas de mí voy a decir voy a decir una majadería sí la esposa de Sergio bueno entonces han corrido no sé treinta cuarenta años desde nuestras primeras reuniones pláticas escrituras críticas etcétera y como el tiempo pasa las costumbres a veces se se olvidan tenía tiempo que no leía tus obras y me ha dejado encantado este momento voy a releer tu trabajo gracias en tu casa habrá varios libros míos estoy seguro gracias bien solamente una pequeña pregunta doctor Dante Medina Magaña esta obra pues ahí están los resultados desde luego muy importantes es el reconocimiento internacional yo quisiera que nos regalara parte de su información pues muy preciada ¿cuál es el escenario en que usted escribe sus obras? ¿se toma dos tequilas y luego ahorita viva México? ¿o qué hace usted para escribir? por favor yo creo que Ruth lo dijo muy bien yo escribo hasta dormido en el sentido de que tengo una libreta al lado de mi cama y escribo las primeras líneas y a veces me despierto durante la noche me pongo a escribir en realidad tengo que contestar con sinceridad y perdonen si parece arrogancia les garantizo que no les es confesión yo escribo en cualquier sitio en cualquier lugar con cualquier elemento si puedo escribir con lápiz con pluma con computadora y a veces que es lo que me gusta menos llego a grabar unas primeras palabras en una grabadora cuando viajo escribo mucho escribo mucho en el avión en los hoteles en el autobús realmente es una especie de manía gráfica exagerada claro que no publico todo lo que escribo pero si escribo excesivamente y cuando paso dos o tres días sin escribir me pongo muy nervioso de muy mal humor muy insoportable hasta para mí mismo me pongo realmente de malas pero escribo en cualquier sitio y con un traguito escribo mejor esto es un espectáculo o mego le va a hacer una pregunta a dante es único en la historia de la cultura oye dante pues que sean dos como decían ahí no sé a qué horas duermes yo recuerdo que una vez aquí en la fil presentaste cinco libros hace pocos años aquí nos presentas ahora dos y son mil y tantas páginas y todo el tiempo eres verdaderamente una máquina de escribir esa es la impresión que yo tengo ¿no? pero ¿qué haces más? ¿lees más? ¿o escribes más? porque evidentemente lees muchísimo ¿qué es lo que haces más? he publicado he publicado 103 libros al día de hoy y estos dos volúmenes cuentan por uno no los cuento doble leo y escribo permanentemente y no he contabilizado nunca qué es lo que más hago pero voy de leer al sillón de escribir pero según me va dando la gana sin mayor lo que sí pasa es que dedico muchísimas horas a escribir y a leer yo sé que hay gente que tiene muchas cosas más importantes que hacer o quizá ver la televisión o un deporte favorito yo no tengo ninguno de esos de esas aficiones yo me dedico a leer y escribir es decir es lo único que hago bueno leer, escribir y cocinar porque parece que ahora tengo que comer me han dicho entonces eso es lo que hago nada más y ¿qué me gusta más? es que me gusta parejo ¿no? a veces me enojo cuando lo que escribo no me está gustando y entonces lo abandono y cuando caigo sobre un buen libro me enojo porque no puede ser que escriba mejor que yo y me enojo mucho ¿no? pero me enojo con una gran emoción diciendo mira températe tú no eres más que un escritor más y aquí tienes a uno que te está enseñando ¿no? inclínese ante el maestro ¿no? y eso lo hago entonces me divierto mucho peleando conmigo mismo ¿no? porque como todo escritor tengo una esquizofrenia galopante maravillosa ¿no? y me encanta hay días en que me encuentro peleándome conmigo mismo y luego ya me perdono ¿no? porque pues ni modo ¿qué más hago? bien pues muchas gracias doctor Dante Medina Magaña gracias también a la maestra Sandra Ruiz Llamas a la doctora Ruth Levi por sus palabras de presentación de esta obra al doctor Eduardo Briseño Velasco ex presidente de esta de esta benemérita institución muchas gracias a ustedes también me he dado cuenta que este es un evento académico cultural de los que más tienen asistencia en este año y de esta manera bueno pues ese reconocimiento será entregado por el doctor Arturo Curielo de Esteros si muchas gracias señor secretario me voy a permitir en principio leer lo que dice este reconocimiento y posteriormente hacer entrega de los estos tres reconocimientos que en el marco de los 155 años de existencia de esta benemérita sociedad de geografía estadística nos ha estimulado mucho nuestra sesión académica del día de hoy y en ese marco leo este siguiente texto benemérita sociedad de geografía estadística del estado de Jalisco asociación civil investigación institución científica y cultural instalada el 27 de septiembre de 1864 otorga el reconocimiento pues a nuestros nuestras dos presentadoras y a nuestro consocio autor a cada uno de ellos por su participación en esta actividad organizada por nuestra benemérita sociedad con sus comentarios a nuestras presentadoras de este libro sin miedo a las palabras cuentos completos 1977 2017 volumen 1 y 2 misma que se llevó a cabo en las instalaciones de nuestra casa sede cumpliendo así con el objetivo fundamental de esta benemérita institución que desde su fundación ha sido el estudio y la divulgación de la ciencia y la cultura Guadalajara Jalisco 11 de junio pero me gustaría agradecer a la maestra Sandra Ruiz Llamas por su presentación pero también por describirnos un Dante Medina que lo define la alegría a mí me gustó mucho parte de esas palabras y me parece que una persona que ha acompañado durante estos últimos periodos de vida al maestro Dante me parece que lo describe muy bien quienes hemos tenido la fortuna de conocer a Dante es algo bueno yo creo que hoy fue un ejemplo también de ello es decir es un ser humano que nos comparte una condición de alegría a partir de reconocer esta manera de que él tiene de ver el mundo y de construir el mundo entonces muchas gracias maestra Sandra Ruiz Llamas por esto lo mismo también a la doctora Ruth Levy que ella también lo define como un ser humano sorprendente y me parece que también ha sido muy atinado ese adjetivo a nuestro consocio porque yo desde que tiempo atrás estuve en funciones dentro de la universidad conocida Dante Medina pero estando aquí en esta comunidad la comunidad de la benemérita sociedad de geografía estadística me ha permitido conocerlo más de cerca y en efecto también considero la parte de que es un adjetivo muy que lo define muy bien a nuestro autor el de ser sorprendente y bueno finalmente también entregarle un reconocimiento a nuestro consocio con una gran gratitud de ser miembro de esta de esta comunidad de ser un maestro que desde Gilotlán de los Dolores a todos los que coincidimos en esta benemérita institución nos ha enseñado una gran cantidad de valores una gran cantidad de referentes culturales que lo hacen ser un ser humano un ser humano universal y muchas gracias nuestro Dante por pertenecer a esta comunidad así que paso a hacer entrega de estos reconocimientos bien vamos a continuar con esta parte de nuestra sesión académica del día de hoy el siguiente es una invitación para ustedes si gustan tomar nota el próximo martes 18 de junio a las 8 de la noche tenemos la presentación del libro estudios militares mexicanos 9 el resurgimiento de la historia militar esta obra es coordinada por el general Cleber Alfonso Chávez Marín y será presentada por nuestra consocia doctora María Guadalupe Sánchez Raúl bien y tenemos también la invitación muy atenta que nos hace esta benemérita institución un pequeño convivio aquí a un lado de esta casa sede aquí precisamente en los jardines y de esta manera estamos llegando al final de esta actividad académica con la clausura mensaje de clausura de la sesión a cargo del doctor Arturo Curiel Ballesteros si muchas gracias doctor Sosimo Orozco Orozco por esta conducción de nuestra sesión académica gracias a ustedes por coincidir en este un día en la vida del doctor Dante Medina y reconocer y rememorar la parte de sus obras en este periodo de tiempo muchas gracias a todos y siendo las 21 horas con 10 minutos de este día 11 de junio cerramos esta sesión académica muchas gracias